Hola, sean bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Primer Reporte. Mi nombre es Paula Gonza y hoy te comentaré algunos tips para cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente no requiere de grandes cambios. Las pequeñas acciones empiezan desde casa. Por eso hoy te propongo varios consejos sencillos que nos ayudarán a cuidar el planeta en que vivimos, creando valores que serán transmitidos de generación en generación. Nuestro planeta está en riesgo. La contaminación del agua, el calentamiento global y la destrucción de ecosistemas son situaciones alarmantes que deben preocuparnos. Por eso hoy te comentaré algunos tips para la preservación y conservación del medio ambiente. Separa la basura. Usa productos que puedan reutilizarse. Apaga las luces. Evita dejar los aparatos enchufados. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Recuerda, son pequeñas acciones que traerán grandes cambios. Cuéntame, ¿cómo cuidas el medio ambiente desde tu hogar? No te olvides de seguirnos a través de nuestra radio online www.radio.primerreporte.com para conocer más tips sobre el cuidado ambiental que marcarán una gran diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!